Polémica e indignación en Argentina por la actuación de un agente antidisturbios que simula su atropello durante una manifestación en Buenos Aires. Fíjense en las imágenes. Ese policía se va a echar encima del coche fingiendo ser arrollado. El resto de los agentes rodean el vehículo y sacan a su conductor a empujones. Una vez reducido en el suelo, el hombre es esposado y detenido ante las quejas de los testigos y los periodistas que graban el suceso. El conductor ha sido imputado por atentar contra la autoridad. Los medios de comunicación argentinos y las redes sociales exigen justicia ante este abuso de poder.